Se te sigue invitando a la exposición permanente de El Arte Bizarro Cósmico, El Arte Bizarro Cósmico de Artemio Guevara. La dirección es Amadonervo número 50 interior 5. Aquí no solo podrás ver estas obras, que obviamente se irán renovando, van rotando un poquito, de vez en cuando, sino que también vas a poder encontrar el material que produce la editorial el historietista. Material que probablemente ha estado en los puestos de revistas y no lo has conseguido en su momento, y algún otro material que no necesariamente ha estado en puestos de revistas, sino que simplemente se ha producido y esta es la manera de distribuir, o que tú podrías conseguirlo. Desde luego, hay otras cosas que tú vas a poder ver, otras exposiciones, y también un poquito de material. Acuérdate que lo que ves en el canal de YouTube, los ejercicios de dibujo, y que mucha gente pregunta dónde conseguir esos materiales, aquí en este lugar, donde está la exposición, Amadonervo número 50 interior 5, aquí puedes conseguir algo de ese material, si es que no lo has encontrado en otros lugares, aquí lo tenemos. Te recuerdo que no es una tienda de arte aquí, no somos distribuidores de material de arte, simplemente tenemos unos cuantos materiales, que son los que normalmente se usan en los videos de dibujo, ejercicios de dibujo en video en YouTube. Tú lo puedes conseguir aquí con nosotros, en este lugar, en la colonia de Santa María la Rivera, Amadonervo número 50 interior 5, muy cerca de la estación del metro San Cosme. Son como dos calles, está verdaderamente muy cerca de la estación del metro San Cosme. Si te es posible, el día que tengas planeado venir a visitarnos, mándanos un mensaje, un inbox en nuestras redes sociales, o un mensaje a nuestros números 55 38 44 41 64 y 55 73 70 69 07. Si puedes, también, si no pudieras, no quieres, no te da la gana mandarnos un mensaje, no te preocupes, tú puedes llegar. Ok, entonces, si quieres visitarnos, ya sabes, te esperamos aquí en Amadonervo número 50 interior 5, Colonia Santa María la Ribera, muy cerca del metro San Cosme, de la línea azul de la red del metro. Y aquí podrás ver parte de lo que es el arte bizarro cósmico de Artemio Guevara. Ah, y también tenemos talleres, tenemos gente que imparte talleres de dibujo, así que si a ti te interesa o tienes un hijo, un hermanito, un sobrino, un primo, un tío, un abuelito, lo que sea, que esté interesado en aprender a dibujar con gente profesional, pues ya sabes que aquí también se puede, así que te esperamos para que cualquiera que sea tu interés en lo que acabo de decir, en las distintas cosas que acabo de decir, pues aquí puedas visitarnos. Te esperamos. Te saludo desde Ciudad de México, yo soy Artemio Guevara, y acá nos vemos.